Hola, hoy os voy a explicar qué son y para qué se usan las Quilt Rula Additions. Como podéis ver son unas extensiones de colores que se adhieren a la regla de corte a través de tres ventosas y gracias a ellas podemos cortar diferentes formas geométricas con los márgenes de costura incluidos y sin necesidad de hacer cálculos. Como ya sabéis, la mayoría de bloques tradicionales son combinaciones de tres simples piezas, cuadrados, triángulos de medio cuadrado y triángulos de cuarto de cuadrado. Cuando se trata de calcular los márgenes de costura de estas figuras, los cuadrados y los rectángulos nos resultan muy sencillos. Bastará con añadir un cuarto de pulgada por cada uno de los lados y esto se resume en que cortaremos el ancho y el largo media pulgada más grandes. Pero con los triángulos el cálculo no es tan sencillo. Enseguida podréis comprobar cómo podemos cortar las diferentes formas y crear bloques de cualquier tamaño sin necesidad de patrones ni plantillas y lo que es mejor, sin matemáticas. Pero sí que será necesario un poquito de teoría. Vamos allá. La extensión de color linda añadirá directamente media pulgada de margen de costura a cuadrados, rectángulos y diamantes o rombos. La de color verde añadirá siete octavos de pulgada, que es el margen de costura que necesitamos para los triángulos de medio cuadrado. Y la de color rosa nos añadirá una pulgada y cuarto, que es el margen de costura que necesitamos para los triángulos de cuarto de cuadrado. Además, antes de cortar, tendremos que saber cuál ha de ser el tamaño final del bloque que queremos hacer y sobre qué tipo de cuadrícula está realizado. Las cuadrículas más frecuentes son las de 4 cuadraditos o 2x2, conocida como 4 patch, la de 9 cuadraditos o 3x3, que es la más popular, conocida como 9 patch, la de 16 cuadraditos o 4x4, conocida como 16 patch, y podríamos continuar así con la de 5x5, 6x6, etc. Para saber de qué tamaño hemos de cortar las piezas, simplemente tendremos que dividir el tamaño final del bloque que queremos hacer entre el número de cuadraditos por fila o columna, y eso nos dará el tamaño de la unidad. Por ejemplo, si necesitamos que el bloque mida 12 pulgadas y la base de este es una cuadrícula de 2x2 o 4 patch, dividiremos 12 entre 2, y el resultado es que cada unidad tendrá que medir 6 pulgadas. En estos momentos podéis ver en pantalla unos cuantos ejemplos que os servirán cuando necesitéis conseguir bloques del mismo tamaño, aunque tengan diferente cuadrícula. Esto puede resultar muy útil en el caso de que el proyecto que tengáis que realizar sea un sampler. Y ahora vamos a la práctica. Vamos a cortar esta estrella que está dibujada sobre una cuadrícula de 3x3 o 9 patch. El tamaño final del bloque ha de ser 9 pulgadas, por lo tanto, si dividimos las 9 pulgadas entre 3, nos resultará que cada unidad tendrá que ser de 3 pulgadas. Y este será el único número del que nos hemos de preocupar hasta que hayamos acabado de cortar todo el bloque. Y bien, pues ya tengo aquí mis telitas, pero antes de empezar necesitaré saber el número de piezas que tengo que cortar de cada forma. Cortaremos 5 cuadrados de 3x3 pulgadas más su margen de costura en la tela clara. 4 triángulos de medio cuadrado de 3 pulgadas de lado más el margen de costura de la tela estampada oscura. 4 triángulos de cuarto de cuadrado de 3 pulgadas de base más el margen de costura en tela turquesa. Y 4 triángulos de cuarto de cuadrado de 3 pulgadas de base más el margen de costura en la tela clara. Para cortar los cuadrados colocaremos la extensión lila sobre nuestra regla de corte en pulgadas, situando los dos topes negros justo en el borde de esta. Y a continuación presionaremos las tres ventosas para que se adhiera. Ahora cortaremos una tira de tela poniendo la línea que marca 3 pulgadas de la regla con el borde ya pulido de la tela. Y la extensión ya se encargará de añadir el margen de costura. Una vez cortada la tira pasaremos a cortar los 5 cuadrados. A continuación cortaremos los triángulos de medio cuadrado. Necesitaremos 4. Por lo tanto con la extensión de color verde cortaremos igual que antes una tira poniendo la línea de 3 pulgadas con el borde pulido de la tela. Y la extensión nos añadirá los 7 octavos de pulgada de margen de costura. Cortaremos de esta tira los dos cuadrados y los dividiremos por su diagonal para obtener así los 4 triángulos de medio cuadrado. Y por último ya solo nos quedan los triángulos de cuarto de cuadrado. Cambiaremos la extensión verde por la rosa y cortaremos un cuadrado de tela blanca y uno de tela turquesa exactamente igual que antes poniendo la línea de 3 pulgadas alineada con el borde de la tela. La extensión rosa nos añadirá la pulgada y cuarto necesaria para los márgenes de costura. Y ya solo nos queda dividir los dos cuadrados por su diagonal dos veces y tendremos así los 4 triángulos de cuarto de cuadrado para completar el bloque. Y ya solo nos queda coserlo. Recordar que el margen de costura ha de ser de un cuarto de pulgada. En el caso de que os surgiera un bloque con rectángulos, como por ejemplo el que estáis viendo ahora en pantalla, solo tendríais que dividir el tamaño de la unidad por la mitad y cortarlos con la extensión de color lila. Una vez cosidos tendrán el mismo tamaño que el resto de unidades del bloque. Y por último solo me queda deciros que en el folleto de instrucciones que viene en este pack tenéis una guía que os puede resultar muy útil en caso de duda. Con unos cuantos bloques dibujados y al lado el gráfico indicando que extensión se ha de usar para cada unidad. Ah, y además también recordaros que estas extensiones miden 12 pulgadas de largo. Si necesitaréis cortar con la regla de 24 pulgadas no os preocupéis, lo podremos hacer uniendo dos extensiones del mismo color una a continuación de la otra. Pues bien, ya no me queda otra que despedirme y desearos que podáis realizar un sinfín de bloques perfectísimos, de forma rápida y sin cálculos ni plantillas. Nos vemos en el próximo vídeo.